Cuando yo firmé con Univision, que empecé a ganar mucho dinero, fue el dinero que a mí más brega me dio. Recuerdo cuando mi hija vino para acá. O sea, mi hija se quedó un tiempo en Santo Domingo porque estaba estudiando en Unive, publicidad, pero a la larga yo sabía que eso no era lo de ella. Y finalmente la entusiasmé, hizo algunas cosas con cine aquí, cursos y eso, y se volvió loca. Entonces se decidió a venir, porque ella no quería venir para acá. Estaba muy apegada a Santo Domingo y ella vive en Santo Domingo, hablando con amiguitas de Santo Domingo y todo. Ella es todavía muy dominicana, pero su futuro yo lo veía más aquí en estudio porque el cine allá ni había empezado. La cuestión es que ella comenzó a estudiar cine y estudiar cine significa que tú necesitas un carro grande o una jipeta, como decimos allá, porque tienes que estar cargando cámaras, luces para ir a grabar, para moverte, para... Bueno, cuando yo le compré esa jipeta a mi hija, que le compré una Lexus, porque era una jipeta cara, pero no era porque era cara, porque aquí tú pagas un lease, que en una Lexus es un poquito más que en otra, pero tú no tienes que pagar esa jipeta y a los tres años tú vuelves y la cambias, si tienes buen crédito y si ganas bien. La cuestión es que yo le pregunté a un amigo, ¿cuál es la más segura? Y entre las más seguras me dijo Lexus, porque está la Land Rover, ¿cuántos anuncios gratis estamos dando? Pero yo no le podía entrar a esa, esa es muy cara, ¿verdad? Y así me dieron otras que yo no le podía entrar, a la Lexus yo le podía entrar. ¿Qué tú crees? ¿Es una revolución en mi familia? ¿Qué cómo va a ser? ¿Qué esa muchacha? ¿Qué nunca había manejado? ¿Qué ella aprendió para venir para acá? Porque yo siempre le tenía un chofer para cuidarla, ¿verdad? Que no se le parara nada. Y esto, le dieron una Lexus, una jipeta Lexus, hasta un día que mi hija, que es una mini-mi, como dicen aquí de Nancy Álvarez, esa es más fuerte que yo, se volteó y le dijo, pero vengan acá, y ustedes se ganan ese dinero que mi mamá se gana fajar trabajando, grabando, que llegue aquí cansada y muerta. Si mi mamá le da la gana de darme ese dinero a mí, que soy su hija, porque ya todos ustedes son hermanos, primos, que ustedes se están metiendo en el dinero de mi mamá y lo que ella me da a mí, le dio un boche, como decimos en el país, un regaño. Entonces fue que se calmó el asunto porque era todo el mundo me llamaba para decirme, ¿por qué es esto, señores? O sea, ellos se sienten con derecho hasta decidir lo que tú le das a tus hijos. Bueno, ahí viene, ese justamente es el que del asunto, si en vida de pareja, cuando deciden formar la relación, cada uno de los dos tiene plena conciencia de que tiene toda la libertad para asumir nuevos compromisos sin que los demás te quieran boicotear esa situación. Y definitivamente, cuando la familia de origen no te da permiso para adquirir nuevos compromisos o entiende que los compromisos, en este caso económico, que estás asumiendo con tu pareja, sobrepasan lo que ellos entienden, te van a hacer la vida difícil e imposible de una manera u otra. Entonces, un elemento fundamental en vida de pareja es realmente nosotros entendemos que nos han dado el compromiso y nosotros estamos claros de que hemos asumido un nuevo compromiso el uno con el otro para con lo económico. Si eso no está claro, va a haber problema. La otra cosa, Nancy, que tiene que ver con el dinero es también que tiene que haber un elemento de humildad y en esto quiero ser muy claro y preciso. Tiene que haber un elemento de humildad en cada uno de los miembros de la pareja para que a partir de la humildad pueda ser honesto consigo mismo, consigo misma y reconocer y decir fulano, fulana, yo soy un despilfarrador, yo soy un botarata y cualquier cantidad de dinero que llega a mis manos inmediatamente yo salgo a buscarle oficio. Si no se da ese elemento de tú mirarte con humildad y con honestidad, es muy probable, Nancy, que cualquier cantidad de dinero que entre esa familia, ese hombre o esa mujer lo va a tirar para arriba y claro, ahí viene el otro elemento con si el dinero lo sirve o no. Lo que pasa, Nancy, es que, y voy a tomar el caso tuyo por experiencia, tú sabes lo que a ti la brega que a ti te ha dado conseguir el dinero que tú has conseguido en tu vida. Y ahora en la veje no lo tengo ya todo, porque todo lo dije. ¿Es así? Exactamente. Entonces, a ti te costó mucho, mucho trabajo producir lo que has producido para que otra persona sea inconsecuente contigo y sea una persona desconsiderada contigo. Entonces, cuando tú estás con un hombre, con una mujer que te desconsidera económicamente, tú te sientes abusada y maltratada. Porque es una injusticia relacional. Es una injusticia. Ahí viene el elemento de si los miembros de la pareja son tan honestos, cada uno de los dos, para poder decir, yo no puedo tener dinero en la cartera porque cualquier cantidad de dinero que a mí me llegue a las manos, yo salgo a buscarle oficios. Son personas que el dinero le da le da alergia a tenerlo y evidentemente a ti que te cuesta producirlo, te va a doler mucho, Nancy, que tu compañero, tu esposa, tu esposa salga a gastarlo sin tomar en consideración lo que a ti te cuesta producirlo y eso a la corta o la larga viene a dañar la relación porque tú dices estoy durmiendo con el enemigo.